del Ministerio de Educación de la Provincia. Profesora, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. José González Raúl Farrán la saluda. Hola, buenas tardes, noche. ¿Cómo está José Raúl? Buenas tardes al audiente. Bueno, profesora, para hablar de este tema que ha sido tan polémico, que ha llamado tanto la atención, esta falsificación de títulos en el nivel secundario de la escuela presidente Néstor Kirchner en el departamento de Albardón. ¿Qué conocen ustedes del tema y cómo se fueron dando estos hechos delictivos? Bueno, le puedo contar el proceso, cómo se fue suscitando, contextualizarlo para que entienda la situación. Esto surge a partir de las visitas de rigor que tienen los autorizadores a las instituciones educativas. Allí se encuentran irregularidades vinculadas a la documentación escolar. En su momento a cargo la directora implicada en esta irregularidad. Se comienza una investigación interna en el ministerio que deriva en una separación del cargo, porque a la directora se le hace un sumario investigativo y se comprueban que por las recurrencias de las faltas que tenía en cuanto a la documentación de la institución, se la separa del cargo. Luego, la supervisora sigue muy atenta en la institución escolar, en la vida pedagógica y administrativa, que de eso se trata el rol supervisivo, de mirar de cerca a la escuela, y comienza a acertarse sobre actos un poco más dedicados, como es la detención de títulos apócrifos. ¿Cuántos títulos son los que fueron falsificados? En realidad hay sospechas, porque todo esto lo va a determinar la justicia, eso también se quiere dejar en claro. Las sospechas están dadas por la serie de irregularidades y por la desprolijidad que llevaba ella la documentación. De todas maneras, quede claro que la justicia es la que se está encargando de investigar la problemática, pero se sospechan de cuatro títulos apócrifos. Y ustedes, María, cuando se enteran, cuando empiezan justamente con esta investigación, ¿la separan del cargo y continúan con la investigación? La investigación se inicia en el año 19, y eso fue todo un proceso de estar atentos, de mirar la escuela de cerca y de ir encontrando irregularidades, como les decía, de forma recurrente, y allí es donde lleva todo un año desde que se inicia el proceso de investigación hasta que a ella se la separa del cargo en el año pasado, julio del 2020. Profesora, la señora Natalia Arroyo, que es la preceptora, que fue condenada esta mañana a tres años de prisión en suspenso, habló de una complicidad y de que estaban en conocimiento absolutamente la supervisora y la directora que en estos momentos está siendo investigada. ¿Qué conocen ustedes del tema? La preceptora señala a la directora como implicada y eso consta en acta de que es la supervisora la que detecta las irregularidades y ambas quedan implicadas. A partir de los dichos de la preceptora de hoy, ella es como que culpabiliza a la supervisora por estar en conocimiento. En realidad el rol del supervisor es un rol contralor de la institución y es el que encuentra la irregularidad. O sea, de ninguna manera puede estar implicada la supervisora si es ella la que pone en evidencia todos estos indicadores de mal funcionamiento. Bien, yo le estoy contando lo que ha dicho la preceptora esta mañana en declaraciones a la prensa. Por eso quería saber qué análisis hacen ustedes al respecto de esta situación. Por cierto, hay que reconocer, profesora, que es muy complicado y muy grave para todo el ámbito educativo esto. Por supuesto. Por eso es que el Ministerio de Educación es quien hace la denuncia. El Ministerio de Educación es quien detecta la irregularidad, la comunica, o sea, la supervisora lo comunica al Ministerio, los asesores legales del Ministerio lo ponen en conocimiento al Ministro y desde el Ministerio de Educación es quien, desde donde se hace la denuncia penal. Claro. Y María, ante esta denuncia que se realiza, si bien es proceso de investigación, ¿el motivo por el cual falsificaba o tenía estas irregularidades en cuanto a la documentación, en cuanto a los títulos, ¿era por dinero, era por favores que se hacían a los estudiantes? Eso no lo sabemos, no nos consta. Nosotros hemos cumplido con poner a disposición las evidencias que tenemos y todas son de orden de desorden, pedagógico y administrativo. No nos consta cuál ha sido la finalidad de la directora. Eso será motivo ahora de la investigación. No sé, entiendo que si hay algún motivo, la intencionalidad está, si hay algún motivo en particular ya sería un agravante de esto. Pero hasta donde hemos llegado nosotros es poner en evidencia el mal funcionamiento de la escuela. Claro, bien. Profesora, ¿y cómo es la situación que se da con el sumario interno de ustedes y la investigación de la justicia? ¿Ustedes se someten definitivamente a lo que defina la justicia? Exacto. Nosotros ya dejamos en manos de la justicia para que intervenga en la profundización de la investigación y una vez concluido el proceso, se tomarán las decisiones. Primero, la justicia en el orden jurídico y nosotros después, se tomarán en consecuencia de la pena, se tomará el ministerio también por su parte las medidas pertinentes. Claro. Perdón, Raúl. ¿Y qué pasa con los estudiantes, con los chicos que fueron aparentemente beneficiados con estos títulos? ¿Tienen que hacer nuevamente el cursado? ¿Se les retira el título? ¿O qué pasa con esta situación? Y eso no le puedo adelantar nada porque eso, como no tenemos todavía concluido el proceso investigativo, no podemos inferir qué puede suceder. Tenemos que esperar a que concluya y sobre la evidencia concreta, actuar o tomar decisiones, no sabemos. No puedo hablar en potencial. Perfecto. Está bien. Bien. Directora, le agradecemos entonces por la comunicación. Es un caso que ha llamado mucho la atención de todos los sanjuaninos, obviamente de Albardón, pero también de la ciudad de San Juan. Le agradecemos, muchas gracias. Bueno, a disposición, a disposición para cualquier consulta que necesiten hacer. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. No, nada, hasta luego. Qué situación difícil. Sí, 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 porque evidentemente esta directora había falsificado estos títulos y en principio eran por favores. Gracias. Gracias.